Música Aquí estamos listos y arrancamos con esto que se llama Los de la Culpa Yo tengo una pregunta Claro, adelante Juan, ¿se acuerdan que alguna vez hicimos un programa muy parecido a este en algún sitio? Sí, que no me paré tanto No, ni tanto, era muy diferente Sí, pero a los seguidores de ese programa le llamamos el ejército llorentista ¿Cómo se le llama a los ejércitos? Los culpables Los culpables Son culpables de... Los culpables, somos los culpables Muy bien, para todos los culpables Los culpables, ustedes culpables hacen parte importante de esto, sí lo comparten Si no, son unas gonorreitas Bueno, arrancamos con una sección Esto es una sección totalmente sorpresiva Que nadie se espera en los de la culpa para arrancar programa Esto es el hashtag Y el hashtag del día de hoy es Si tuviera Ustedes pueden soñar con lo que quieran Si tuvieran, lo que sea De ahí pueden completar como quieran Si tuviera, no sé Si tuviera Sugar Mommy ¿Por qué? ¿Cuál es el día? Ah, ya tengo pinta de Sugar o qué es la vaina Si tuviera Sugar Mommy en realidad ya se me hubiera muerto la señora Porque es que a mí se me olvida tomarme un doble espaldolor de cabeza Yo no me imagino el pastillero de esa señora todos los días A mí se me muere, cambiaría de Sugar Mommy Así de vieja la conseguiría Técnicamente yo creo que ya la habría matado Que es otra cosa Porque usted imagina una señora de 80 años Usted haciéndole la mierda esa El pecho que dice que les hace Esa señora sería encantada de estar haciéndole el recepé todo el día Ayúdeme, que está de ser de verdad Y tú también le exigirías a esa señora Por ejemplo, lo que usted hace Lo de la depilación y lo del blanqueamiento A esa edad ya no sale pelo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No sabía ¿Eso en serio o no mando callos? O sea, a partir de una edad ya no sale pelo Mira, entre más viejo se vuelve uno Uno se va volviendo más pequeño, más arrugadito Y las cosas te alargan más Por ejemplo, la nariz mía Cuando llegue a viejo, marico se va a venir a llegar acá Y ya no sale pelo, se va cayendo el pelo Pero pelo allá, pero en las orejas sí salen Y en la nariz siguen saliendo Sí, pero allá abajo ya no salen Además yo le creo a Tavo Ustedes no han visto que Pues no es por nada, con todo respeto Pero los viejitos tienen unos pelos así en la nariz Y a uno le hacen así Qué güey, sí Pero los chimbas que les vale verga Ya les cortó un culo, ya qué depilación Yo le creo a Tavo porque en capítulos anteriores Él dijo que se depilaba con la mamá Entonces yo le creo ¿Sí? Sí, su mamá Es verdad, es verdad Ya no le sale casi Tato Si tuviera el hashtag Si tuviera una ojiva nuclear Comenzaría un sueño que tengo Que es armar mi propio país Tatejistán ¿Sí me entienden? Tatejistán ¿Tatejistán se llama mierda? Tatejistán Tatejistán Sería un país allá en el oriente No, acá mismo en Colombia Tatejistán El oriente es un... Un país en este país Un país, claro Porque ya tengo una ojiva militar Una ojiva nuclear Podría amenazar a los demás De que se queden conmigo Y tener ciudadanos para mi país ¿Sí me entienden? Ok, sí, sí Es más Le tengo un himno a ese país ¿Los amenazaría para que se queden con usted? Sí, claro O sea, básicamente todos serían secuestrados en ese país Sí, para eso es mi ojiva nuclear Claro, sí Si se van, se las estalló Monorrea ¿Y cómo es el himno de Tatejistán? ¿Me permite cantarles el himno? Claro Ok Marica, lo escribió Sí, usted tiene... ¿Usted tiene escrito...? ¿Cuántas cosas tiene escritas? Ahí tiene la reposición Ahí va a poner la reposición ¿En qué momento de su vida se puso a escribir un himno Para cuando tuviera un país? ¿Qué tan desempleado tiene que ser uno? ¿Qué tan desocupado así? Usted es como el palman de los 60 Venían los afganos, Marica Es que tengo una obsesión Apenas vi el hashtag Dije, ese es el momento de sacar el himno Que tanto me duró Con ponerlo Dice así Con ustedes, señores y señoras El himno de Tatejistán Tatejistán Orgulloso de seguida Nuestro gran líder Tató Él nos guía con cervezas Huevo frito y salchichón La economía vale mierda Desde que tengamos sol Lo importante aquí es la parra Y el amor de nuestro Tató Me impresiona que a la gente le gustó Un himno de Tatejistán Además con ese himno tiene doble amenaza O les tallo los iba nuclear O les vuelvo a cantar el himno No, tranquilo, tranquilo Venga, en serio No, yo sí les voy a pedir encarecidamente Que no les aplaudan maricadas Si también sean objetivos Amiga, opine aquí Aquí es donde yo Sí, ahí era donde tenía que decirle Ahí era donde tenía que decirle ¡Cállese! Les pide que te mande la ojiva nuclear Te salgo de la casa ¡No, no, no! ¿Usted es consciente que si está allá la ojiva Usted también muere? Ah, mierda Sí, no tengo visibles No, pero usted puede salir del país también Y usted es el presidente No, porque no tendría aviones Haber pedido aviones antes de una ojiva nuclear Mejor vamos a saber qué es lo que nos diría Henry Si tuviera Este estuvo muy, muy, como muy abierto Si tuviera Si tuviera Y me puse a pensar Pero si tuviera un avión A mí me gustaría tener un avión Hablando de aviones Me gustaría tener un avión Lo pimpearía mucho, marica ¿Lo qué? Lo pimpearía O sea, le metría muchas huevonadas ¿Lo qué? Pimpearía Decoraría Lo enchularía Enchúlame la máquina O sea, en versión como que eso sería En pimpeñame la máquina Pero no, pues que pimpear es como un término internacional Es término griego ¿Qué? Claro, claro Pimpe My ride La paz es que obviamente Déjate de maricada Vea, si usted tiene un avión Y le dice Voy a pimpear el avión Eso se baja a buceta, marica Ah, pues obvio Espere, porque no le he dicho Mire, yo le metería Yo le metería Lo pintaría de amarillo y verde Como el Atlético de Bucaramanga Ahí le bajó como 100 millones de menú Le pondría luces Llanta ancha Lo pimpearía muy teso Por dentro Un equipo de sonido Así Un sistema de sonido Sonando reggaetón a toda mierda Pero sobre todo Lo primero que le haría al avión Sería quitarle esa mierdita De guardar las maletas arriba Ajá Porque, marica Yo nunca alcanzo bien Hasta el fondo Me empurra Porque pondría paneles abajo ¿Usted es de los que Usted es de los que Encomodan de al lado ¿Me colabora? Yo siempre Le pido a la zapata Que le pido Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo digo Ay, si hubiera alguna Zafata que me colaborara Le pondría ¿Usted también Cuando coge buceta ¿Es de los que Tiene que pedir que le timbre? No De hecho Si va solo en la boceta Llega la puta mierda No De hecho Cuando se quita la barba Lo mandan recomendado Le pintaría un cuy En la trompa En la cuy Aguanta un cuy Así Tiene una capa El cuy marica El cuy El cuy El cuy El cuy No El cuy El cuy Avión Ah, sí Porque es a un avión Cierto A ver Ibar Si tuviera Si tuviera Si tuviera La lámpara de Aladino Ya tengo claros Mis tres deseos A ver ¿Cuáles serían? El primero Ajá Pensando Pero digamos ¿Dónde se encontró La lámpara? La trajo uno De los afganos Y se la entregó Y le digo Haga lo que se le dé Aquí les traigo La lámpara De Aladino Y haga con ella Lo que se le dé El afgana Bien 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 Eso es que aplaudimos Qué bueno Un poco de palabra Querías trabajar en radio No lo había entendido Por eso estoy aquí Iván ¿Qué pasaría Con esa lámpara? ¿Cuáles serían sus deseos? Nadie se volverá a tener En VIP Bueno Entonces el man Me la dijo Toma Iván Para un tal Iván ¿A qué la tienes? Para un tal Iván El man me la entrega Entonces yo hago Entonces la froto Y se la frota La lámpara ¿No? Yo bien La froto La froto ¿Y usted para frotarse la No, pues yo estaba pensando Que el que estuviera La lámpara A ver ¿Cuáles son los deseos? Pero hacerle un reclamo Por Bueno El primer regalo Sería Deseo Sería pensando En el beneficio De mi vida sexual Entonces Que absolutamente Todos 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 los hombres Tengan el pipí Más chiquito que yo Mucho más chiquito Nos quedaría De tres No se arregla La vida De él Sino le mueve La vida A todo el mundo ¿No es más fácil Que diga Que todos los demás Sean mujeres Y que usted sea El único hombre Es más factible ¿Sí? No, porque No, porque Quiere competencia Pero a una escala No, no, porque Yo sí quiero que Por ejemplo Alguna chica Por ejemplo Supongamos que Ella no se ha sentido Agredida hoy Entonces Entonces ella Por ejemplo Quiera con Tato Entonces dice Ah, que Tato es una chimpeta Pero entonces Yo quiero que ella Me busque a mí No me importa que sea Segunda opción Que llegue a mí Decepcionada ¿Sí? No, no, no Así que me cambié Ah, que encontrará Tato Y encontró un solo caucho Y en cambio Pues no ¿Cómo es que dicen El dicho de En tierra de ciegos El torto es rey Claro, claro En tierra de micropenes Yo sería Entonces ese sería El primero Muy bien El segundo El segundo sería Que les voy a arreglar El país con esta Que absolutamente A todos los corruptos Se les caigan las manos Así de simple O sea, que desaparezcan las manos Como lo de Thanos Como el chasquillo de Thanos Pero solo la mitad O sea, que Quieren ahí todos O sea, el congreso Estaría lleno de mochitos Sesionando así Son tan corruptos Que empiezan a robar Con los pies Aprenden a firmar Con la boca Tocan matarlos El deseo Que se mueren los corruptos Si todos los corruptos Sin manos Y los hijueputas Marica Así firmando Todos en el congreso La idea es mirándolos Mire cómo firma Con el pie Por eso Votemos por él Votemos por él Este país va avanzando Paso a paso Oiga, y si Lo triste es que tiene Y el tercero Perdí mi segundo deseo Déjale solo el tronquito Marica Perdió el segundo deseo ¿El tercero cuál es? No, ya Lo pienso bien El tercero Que el segundo Queda anulado Ya No, no, no Porque Jueputa El tercero Pero yo me quedé pensando En el tema Bueno, no, ya El tercero Entonces Acabar con el odio En redes sociales O sea Que todo el que Le escriba mierda Cualquiera Reciba En el momento En el que envía un insulto Reciba un electrochoco ¿Sí? O sea Que J Balvin Es una mierda Y entonces Así Usted tiene que odiar Mucho a alguien Para estar dispuesto A que lo Pero hay odios Que sí son válidos Entonces sería injusto Por ejemplo Uno dice Ah Marica Y fue puta duque Entonces recibiría Un castigo injustamente Sí, sí Porque igual le está puteando Venga Pero yo me quedé Con lo Me gusta lo de que sea Solo el tronquito Lo único de que sea Solo el tronquito Es que el congreso Tendría que ser como un cinema ¿Sí? Para que tenga Todas las basecitas Esas donde uno pone Las crispetas Para poner Las basecitas ahí No No Por Dios Por Dios Esto se está poniendo Esto se está poniendo Muy cruel Y muy pesado Entonces vamos a cambiar De tema Y nos vamos a ir Para el tránsito Bien Lo vamos a ubicar En las calles Ustedes están manejando Su carro Cada uno Algunos los he visto manejar Y no me gustaría Montarme de nuevo Con ustedes Y vamos a empezar Hablando de lo que Les desespera En medio del tránsito ¿Qué los desespera? ¿Qué los empunta? Por ejemplo A mí me tiene emputado Por eso diabos Hay un man Que se levanta A las 5 de la mañana Pues como un vecino Y tiene una moto Yo no entiendo ¿Por qué le ponen Esos ruidos a la moto Para que suene Como que todo El hijo de puta barrio Se dé cuenta Que tiene un hijo de puta moto Suena eso Y a las 5 de la mañana Me despierte Y yo Ojalá se muera Y no, nada Al otro día Y nada ¿Qué los desespera A ustedes? Por ejemplo Tato ¿Qué los desespera? A mí me desespera Atropellar transeúntes Lo desespero No lo entendí Debería preocuparle Eso todo tiene una explicación Todo tiene una explicación A ver No sé si a ustedes les ha pasado No sé Yo creo que a ustedes sí No No, no, no Claro que se acoña Así no nos ha pasado ¿No? Tanto yo no quiero apoyarlo Pero es que no sé Con qué va a salir Sí, no Ya sí que lo sé ¿No les ha pasado Que ustedes van manejando Y se dan cuenta Que alguien Atraviesa una calle Además por donde no es ¿Sí? Por donde no es Y en vez de pasar rápido Va despacio Sí, sí Con una puta actitud Con mis hijos Sí, sí Él verá si me atropella Sí, sí, sí Él verá si me mata Uy, sí Cuando yo voy manejando Dios mío Lo que me desespera Es porque alcanza A tener pensamientos Que a Dios no le gustan Claro, claro Que es ¿Qué pasaría Si a este hijo de puta Le curo su maña Sí, sí, sí Y lo levanto Matándolo Para que aprenda Y apenas pasa Y le diga Si me de gonorrea Por dentro Maná ya ha muerto Y vuelto a mierda Pero ¿Qué es eso? De puta Camine más rápido Ya el man sin poder No va a aprender No va a aprender Entonces por eso Me desespera eso A ver ¿Qué lo desespera a gente? A mí me pasa algo Algo similar con Tato Y es la gente que parquea Como así En una calle Pues si se parquea Ahí donde se le da la puta gana Como en una avenida Y empiezan a parquearse Todos Cuando hay un restaurante O algo y todos Se empiezan a parquear ahí Y me desespera marico Porque siempre se arma Trancón por culpa de ellos Y a mí me dan unas ganas De coger el carro Y como amarrarle un bate ¿Sí? Así por el ladito Y pasar a toda mierda En el carro Y romper todos esos espejos O sea yo no los mataría Pero es que daría por ahí 400, 500 Depende de la marca Lo que vale el espejo Y tumbarlos ¡Pah, bah, bah, bah! Y dar la vuelta Y dar la vuelta Y dar la vuelta Y volver a pasar Y mirarlos Y decir ¡Ay, ¿qué pasó? Hay mucho vándalo Mucho vándalo Es que no deberían parquear ahí Si me hago entender Como para recalcarles Los puentes Es que no hay que parquear ahí Todo eso Sí, así No hay que parquear ahí O sea que cuando usted Ve un letro que dice Ballet Parking ¿Qué putas hace? No, no, no Pero cuando es ballet parking No es una cosa Pero cuando usted va por una vía Y que toma una plata Porque es donde la puta Hagan a los taxis Los de los buses, marica ¡Uy! A ver, ¿qué desespera a Tau? Espero no suene cruel Pero a mí me desespera La gente que pide plata Con ese letrero La cartulina Marica, escriben mal Y yo no les entiendo En realidad Qué es lo que piden Entonces cuando cambia El semáforo Y a la final No sé si darle O pasarles un diccionario Un sharpie Y corregirlo Escriba bien Por eso no le dan ni mierda No, pero Tau No, no Lo bueno fue que al principio Espero no sonar cruel No es mal, aclaró No sonó No sonó Pero es que me da radio esa vaina Porque es que abren el letrero Entonces ponen así Sí Al pario Verde, yo no pasa Ni mierda Oiga, no, pero no A mí saben Lo que sí me conflictúa Es una vez por Dios santo Vi alguien con el letrero Que decía Soy analfabeta Yo Yo me uno A Tavo Y me uno a Marín Porque es que hay personas No todas No todas Porque hay personas Que tendrán su realidad Pero hay unas que creen Que las personas de los carros Son imbéciles Entonces escriben todo Con mala ortografía Cada palabra Con mala ortografía Como para que uno diga Marica Pobrecito Y no será que de pronto No sabían Esa Marica Que le escriba a papá Con P-H-A No A ver ¿Qué desespera a Ricardo? Pues todo Pero en el tránsito Básicamente todo Todo me desespera Uy, güey, puta Todo, todo Uy, sí Ricardo debería cerrar las hechas Uy, sí Todo Me emputa gente Que hace doble fila Para un cruce Por ejemplo Me emputa esa gente Que se le va pegando a uno así Me emputan los domiciliarios En moto y en bicicleta Porque siempre me meten En contravía Y mirando el celular O sea, van mirando el celular En contravía y todo Y si uno Pero para poder llegar A su destino Para poder llegar A su destino Pero eso Va a hacer que no lleguen A su destino Si usted anda manejando En moto a toda mierda Mirando un celular Se va a ir de jeta Cada vez que pasa Veo algo así Después Cuando llueve Yo le agradezco a Dios Y güey, puta A la lluvia bien duro Uy, me encanta Me encanta Porque me asomo al balcón Y todo Y digo güey, puta O a la paz y un domiciliario Hay una cosa que compartimos Con Quevedo Con Quevedo Con Quevedo Hemos tenido la oportunidad De salir Fuera de Bogotá En diferentes oportunidades En el carro Hay una cosa que también Le molesta a Quevedo Que yo también la comparto Es cuando estamos pagando El peaje Que a la persona Del peaje Le pasa a uno Muchas monedas ¿Sí me entienden? Entonces uno Pues no sé A mí me desespera Yo he visto a Quevedo Como que no es confiado Con que la cantidad De monedas sea Es que echa muchas monedas Así y tal Y entonces uno lo que hace Porque como tiene que arrancar Es agarrarlas Y echarlas ahí Uno no sabe si le dieron Porque le toca a uno Arrancar de una A mí lo que me molesta Yo por ejemplo Yo soy muy tranquilo al volante Yo no soy de los que Que pita Usted es excesivamente tranquilo A mí eso me emputa Por ejemplo La gente que es excesivamente tranquila Para manejar Porque hay mucho espacio Dejan mucho espacio Entre carros Y uno está ahí atrás Y este hijo de puta ¿Por qué no se pejan de adelante? Yo soy esa persona Digo Solo hay un momento En el que sí me han sido Y es que hay una vaina En el que se llama Carville De alta ¿De qué? De alta El de alta El de alta El de alta De la izquierda Yo como soy tranquilo Soy liberal de la derecha Pero en ocasiones ¿Qué pasó? ¿Alta qué es? Alta velocidad A todos los que no saben En la autopista En la autopista Si usted va por la izquierda Eso es carril de alta Para ir rápido Yo suelo Como soy calmado Suelo ir por la derecha Ya tiene mucho afán Fácil por la izquierda Pero entonces me emputa A veces Si tengo afán Pues ahí sí con la izquierda Y voy emputado Voy rápido Ahí sí me emputa Ahí sí me emputa Que alguien vaya despacio En la de alta Porque o sea Técnicamente se puede Pero no se debe Es como cagar en un orinal Se puede Se puede Pero no se debe No se debe hacer Acabo de entender Porque una vez Me tiraron una moneda de mil Acabo de entender Iba en el carril de alta Pero despacio Exactamente Fui yo Fui yo Ahora vamos a ver Cuando la han cagado Ustedes Listo Ya contaron Que los emputa De los demás Y eso Pero ahora Cuando han cometido Alguna infracción De tránsito Y cómo hicieron Para salirse de eso ¿Cómo fue? Entonces A ver Iván Empecemos Veamos con usted Que tiene Trabajas de contarle Fue una infracción Pero mínima Que yo En una U prohibida Yo no sabía Mínima Eso es el 80% De las infracciones Que más Hacen que este país Tenga un No me tiran No se ni me Yo si le estaba creyendo Yo estaba esperando La cifra Así se le dio Estos muertos Que te iba a hacer Si le digan Código de entrada Se le cree Si para que no se Me iba a hacer Así de que como un culo Hice una U prohibida Y preciso Y un agente De tránsito me detuvo Y me tocó Y usted sabe Que esa U era prohibida Y yo No señor No sabía Y en efecto Y entonces Él empezó a mirar Y cómo lo digo Me reconoció Y me dijo Mira ahí Usted es Batman Usted se le va No el ego Acá como Como aquí Como aquí Una infracción O no Como el joker Ay Como antes Pidí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé 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 Entonces Sí Me reconoce Es el comediante ¿No? Así Y yo Sí Y el man solo Me dejó ir Pero entonces Lo que me pareció Chistoso Fue como Me dejó ir Me dijo Vaya Vaya Pero no lo va a hacer Porque se puede encontrar Uno al que a usted No le parezca tan chistoso A ver Por aquí ¿Cuándo ¿Cuándo la ha cagado Ricardo? Ya que todo Lo desespera Sí Sí Todo me empujó Una vez me parqué En un centro comercial En los parqueaderos De discapacitados Es que tenía muchas ganas De mirar Estaba Estaba Que me orinaba Y no había parqueaderos Cerquita Entonces me parqué En el de discapacitados Y me pilló un celador Y yo estaba con una mirada Muy hue puta Entonces el mamá me dijo Es solo para discapacitados Yo le dije Sí señor Qué pena Lo que pasa es que Y ahí dure Es que no lo pensé bien Porque el mamá me dijo No, sí, todo bien Y pues Como que se empezaron A hablar Entre los celadores Ah, mire Ese marica Con ese tic-tac Entonces me tocó Seguir así hasta el baño Siquiera no iba para cine Porque todas las que Si no le llevó Todas las que Todas las que Todas las que Todas las que A ver A ver Estaba O bueno Mientras tanto Mientras tanto De recuperar Eh, Henry Cuando la cagó ¿Cuál? Es que no vivo En Henry que arde en cine Y la pantalla Capa con un verbo ¿Cuándo la cagó? Cuando Cuando estaba Cuando estaba pelado Estaba en la universidad Una vez nos fuimos Con unos amigos Maricas Que nos fuimos Pues A tomar Yo soy de Bucaramanga Como saben Allá pues Digamos que En esa época Tomar y manejar No era tan grave O es grave Sí Pero digamos que Allá Todo nos le valía Creo que siempre Ha sido grave Sí, sí Pero digamos que Allá El equipo de la culpa No tiene nada que ver Digamos que allá Era más común Bueno En fin Flexible El tema Era que íbamos Íbamos allá Íbamos con unos amigos Marica Tomando Íbamos con sobrecupo Cuánta mierda Podíamos haberle oído mal Y llegamos a un parquecito Que era bastante solo Allá en Bucaramanga Y estábamos buscando Donde como parquearnos Para seguir tomando Y nosotros quedamos Una curva así Marica Una patrulla de policía Uy marica Y todos nos pegamos El susto Claro La patrulla de policía Ya Ya pasarle pues Borracho Con sobrecupo Al lado de la policía Ya era complicado Y todos como que Haciéndonos los sanos Y cuando vamos pasando Por el lado de la patrulla Se lo juro que real Volteamos Marica Y eran dos patrulleros Una patrullera Y un patrullero Y En plena jopia ¿Sí? Y estaban ahí Estaban ahí Como que Estaban tirando Estaban tirando Empezaba la comunidad El anillo Claro No, no, no Era una patrullera Y un patrullero Pero estaban ahí Y en ese momento Que nosotros Aparecimos por el lado También eran unos cinteros Y nos voltearon a mirar Así en medio Y nosotros nos mirábamos Como Pero Pero estaba en una patrulla Dentro de la patrulla Ah, yo pensé Que era una moto No, no, no Era Pero como Yo me imaginé Lo mismo Yo pensé Que era una moto Pero No, no, no Era una moto Era eso Pues eso se llama patrulla Que son como Los La neverita Estaban ahí En la parte de adelante Y nos miramos Así como por unos segundos Y fue como Un acuerdo tácito De Callados todos Callados todos Ustedes no dicen nada Nosotros tampoco Es como Como Yo no les hago el party Y la sigo partiendo Y le subimos a la música Y arrancamos Yo voy a ser Haber hecho un ambiente Swinger Haber cambiado ahí Muy bien A ver Tavo Una vez Me quedé Y me da rabia hacerlo Me da rabia conmigo mismo Me quedé en la X Que está en la intersección De los semáforos En la X esa Donde uno no debe quedarse Sí Eso es horrible Claro Y uno bloquea la calle Y tal Me quedé Pues puta la cagué Y yo Ay marica Y empieza la pitadera De carros atrás Y yo marica Que hago Que hago Me hice el pendejo Abrir la puerta Me bajé Y empecé a empujar el carro Bien Tendría que ser así Es una persona inteligente Buena Buena Bien 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 Yo me bajé Marica No sé Yo empecé a empujar el carro Claro Y la gente dijo Ay marica Se baró Y se bajaron dos más Marica Y me lloren Pues yo llegué a la esquina Cuando ya cambié el semáforo Me monté Prendí Ya prendió Y arranqué Persona inteligente De verdad Bueno A ver Tato Usted ¿Cuál infracción de tránsito cometió? La mía fue similar a la de Henry Pero pues no sé Lo que pasa es que estábamos ahí Con Con Pero el que escuchaba a usted Sí No pero con mi esposa Estábamos en mi carro Digamos que nos dimos un desliz en mi carro ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Y usted? ¿El mismo carro que tiene ahorita? El mismo carrito que me tengo ahí ¿El Tato Móvil? ¿El Tato Móvil? Todos los hemos montado ahorita Ah pues no Ese carro sí Es un carro muy bonito Tato lo cierra Para que no se le caguen adentro A ver Echa seguro Es para que no se le caguen A ver ¿Y qué pasó? ¿Usted estaba ahí? El carro de Tato Tiene unas particulares muy bacanas Usted pita Y se prende el aire acondicionado Si va a subir el vídeo Tiene que darle hacia abajo Es muy bonito ¿no? Sí Sí es verdad Es verdad Es un Volkswagen Gold 2002 Lo amo Divino El Tato Móvil Entonces resulta que Mi esposa en esa época de novia Vivía en la Fiscalía Entonces al lado de la Fiscalía Entonces Yo me imaginé Yo me imaginé Visitadora del búnker No, no, no No porque ya no dejar de entrar el carro No, no, no Bien dicho Al lado de la Fiscalía Entonces ahí pasan muchos Pues mucha seguridad y demás Entonces claro Ese día estábamos ahí Y pasó una moto Pues de seguridad ¿Se puso a cullar al lado de la Fiscalía? Sí ¡Qué nivel! Sí, extremo ¡Qué nivel! No, pero si fue extremo de verdad Pero al lado de la Fiscalía Es como Yo no conozco O sea, ¿solo o...? Pues al lado de la Fiscalía No sé dónde es la Fiscalía Más o menos Pero pues hay mucha esperanza Y va con 50 Sí, pero es que No sé, yo me lo imagino a este Marika Como en la 26 Ahí al lado de la Fiscalía No, no, no Esa es la esperanza ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces bueno Llegó una moto Sonado así Era la de los que estaban cullando Pero bueno Ah, bueno Es que ustedes no han pasado Por esa experiencia Pero eso a uno le da miedo Porque uno está ahí En un momento chévere Cuando Y yo alcancé a ver Dentro del agite Pues puta Van a parar Van a parar Van a parar Y yo era diciendo Dios mío Que no paren Que no paren Que no paren Pero usted seguía dando Mientras tanto No de no paro Sino que no paren Claro 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 Eso le metió adrenalina Al momento O sea Se arrechó más con la silencio Claro Como Qué rico Claro Porque tocaba acelerar Antes de que ellos llegaran Puta Por favor Y llegaron ¿Y qué pasó? ¿Pero que llegó ellos o usted? No, ellos Ellos Y llegaron Sí, a buen punto No había pensado Podíamos haber llegado Al mismo tiempo No, llegaron ellos Y eso es una zona real Eso es una zona real Mi esposa Que hoy está presente acá Ella sabe De lo real Está muy oculta Está en estumante No Pero es verdad Entonces Yo dije Marica, hermano Si no abrimos ya Y como mi carro Tiene los vidrios polarizados Entonces daba más miedo Polarizados Con bolsas negras Que le ponen Bolsas de basura Él pega radiografías Yo hice Pues yo hice Lo que mi instinto Me llevó a hacer Entonces baje un poquito El vidrio Como a la que quedara así Entonces Copadrilo Copadrilo A la orden Buenas ¿A quién te necesita? ¿Cómo está? Señor agente Cuénteme Eso es verdad Como gigante de botella Sí, sí, sí El policía me dice ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué está parqueado? Y yo Y el señor Este se votó Y se lo cubrió Esa es la mejor Esa me encanta Te amo Pero eso es verdad Entonces el maná Y claro, yo le hice así Y me dijo ¿Pero qué o qué? Le dije Mi hermano Qué pena tan Él se sonríe Y yo le dije Pero es verdad Entonces le dije Mafe Pues gente no iba a exponer A mi novia en ese momento Pero el policía Necesitaba una prueba Entonces ella sacó la mano Dentro de ese pasaje Sacó la mano así Como aquí está Y el policía me dice Hijo, pero Paguemos Pero yo le contesté Pues por eso mismo No fuimos a un motel Porque no hay plata Pero entonces ¿Cuál era su intención De sacar la mano? O sea Ella estuviera viva O sea Era una señal ¿Estoy viva? Estoy viva Que si había Que si había Otra vez era como Para que le olieran los dedos A propósito de la historia Perdón, papi No, por Dios A propósito de la historia De Tato Vamos a contar ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho ustedes Raro en los carros? Yo creo que va a ser muy difícil De superar esto Pero ¿Qué han hecho extraño Más ruido que abajo? Que es como una montañita Que queda cerca de la ciudad Donde había muchos lotes baldíos Entonces yo tenía la costumbre De subir en el carro Hasta allá Con amigas Entonces nos íbamos Y tal Pero en un lote Marica En medio de la nada En un lote baldío Y ahí pues se veía la ciudad Y uno ponía musiquita Y tal Y bueno Yo tenía la costumbre Sí, más o menos Y una vez Me fui con una amiga Marica Y dejamos mucho tiempo Prendida la radio Y pues es un Volkswagen Modelo 55 Marica Como a la media hora Se descargó Marica Se varó En la miércoles O sea Estábamos lejos de la ciudad Como a 40 minutos De la ciudad No sabíamos qué hacer Y me tocó llamar Al papá de la pelada Para que nos recogiera Marica No, mamá Claro Pero no teníamos a quien más Pero o sea No había manera No hay nadie más Pues tenía carro Y después Me vieron a volverme empujando No, es que era metido En un monte Era imposible empujarlo O sea Necesitábamos a alguien Que lo recogiera ¿Y llegó el señor? Sí, claro Don Ernesto Sí, pues Marica Fue muy incómodo Porque él sabía Lo que estábamos haciendo Con su hija Entonces Mira, al menos Se la entregué completica Don Ernesto Y fue bastante incómodo A la bajada ¿Él también Le tocó empujar? No, nos tocó Lo peor es que me tocó Dejar el carro allá Es en serio Me tocó dejar el carro allá Y bajarnos en el carro Don Ernesto Y mi amiga No Y fueron 40 minutos Hasta las yo Saludos Don Ernesto Si está viendo esto De lo que él se salvó A ver ¿Qué cosa extraña Rara ha hecho usted Dentro de su vehículo? No, no, no ¿Estás seguro? ¿No es sexual? Sí No No involucra La palanca cambios Ni nada No Esa ya es normal No es sexual ¿Qué es? Normal Una vez me pasó En carnavales En Barranquilla Íbamos todos En un carro En una camioneta De Platón Y pues marica Habíamos rumbo a Cartagena Barranquilla, Cartagena Y en realidad Vemos tarde Para un show Al que íbamos Íbamos a toda mierda Por esa autopista En la noche Y hincho Y yo traía una miada Marica Pero no aguantaba La misma miada De Quevedo Pero sin parquear Y una miada Y una miada Y yo No, no, no Marica Me orino Me orino Me orino No podemos parar Me orino ¿Me orino? ¿Estás cuidando? No, no, no Es que hice Me orino Me orino Orinándome no puedo Dos veces al tiempo No puedo Yo marica No aguanto No aguanto No aguanto Yo bajé la ventanilla Y papi La saqué por la ventanilla No ¿Manejando? No, manejando no Yo iba atrás Lo peor es que los que iban En el plató Está lloviendo Está lloviendo Empezó a llover Pero caliente Qué cosa rara Ha hecho Ricardo Quevedo Dentro de su vehículo No, yo no hago nada raro Y me la paso puteando A todo el mundo O cantando Me pongo a cantar duro Yo me imagino a veces Es como se ve desde afuera Porque como uno va Con los vidrios arriba Mientras uno está Mareando Se ve ridículo No, pero yo me la paso Puteando a todo el mundo Básicamente insultando A todo el mundo Miren este hijueputa De la bicicleta Sin casco Malparido Viene en contravía Si uno se lo lleva Entonces es culpa de una Malparido Y ven Pero ahora me lo voy a pegar Y así Y así Pero cuando voy en bicicleta También Entonces hijueputas No le dejan Un espacio para andar O sea Nunca estoy contento con nada Siempre me la paso Puteando a todo ¿Usted ya contó lo raro O tiene otra cosa rara Que ha hecho dentro de su bema? Tengo otra ¿Sí? Pero es que el otro no era raro No, pero era ¿Puedo sugerir algo? Es que yo no tengo tampoco Nada raro Entonces que cierre A ver No, no, porque No, yo tampoco No, no No, no, mi carro O sea, si alguien me quiera Comprar el carro No está saladito ni nada No, no, no Es que yo soy como Ricardo Digamos lo único que ¿No has echado un polvito en el carro? No, por Dios santo ¿No has salado el carro? No, no ¿Qué es lo más raro que ha hecho entonces? No, es que no Pues para mí es normal Pero yo sé que para mucho A mí me encanta Yo aprovecho para cantar Todo el tipo de canciones Que socialmente No me son permitidas Entonces yo, por ejemplo Yo soy All the single ladies All the single ladies Y yo soy feliz, marica Yo Eso es lo más raro ¿Pero si usted cree Que no lo están viendo Los otros carro O ahí no es No, no, no Son polvito Recuerde Yo pensé que usted iba a decir Que sentía que iba manejando Como el batimóvil ¿Sí me entiende? Como que Pero eso es peor que salarlo Si yo sé que usted cantaba Todo eso adentro Entonces ¿Qué es lo raro? Si lo otro no era raro Yo le tengo otra Yo le tengo otra Una vez salí con una vieja Rapidito Una vez salí con una vieja Y nos íbamos a moteliar En Barranquilla Y una cosa era Lo que yo había visto en Badoo Que era el Tinder de antes De hecho me echaron De esa aplicación Porque había arrasado Con toda la aplicación Y salí con una vieja De la aplicación Y cuando salí con la vieja Y se montó en el carro Yo la vi Yo de marica No era la misma del perfil ¿Qué hago? ¿Qué embalada? La vieja estaba embolatadita O sea se pixeló Apenas se montó el carro Y se pixeló la vieja Yo marica ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo iba camino al motel Y cargaba una botella Litro de gaseosa De esa de las de vidrio Y dije mi amor Hazme un favor Cómprate una gaseosa En la tienda Y le di los 5 mil pesos Y la vieja se bajó Y yo arranqué marica No sea hija No sea hija Mucho malo Y marica si estuviera a moteliar Pero marica también No estoy con qué clase De vieja sale Si iban a moteliar ¿Para qué quería Un litro de gaseo? No lo abrino así Por la ventana ¿Vadu era una aplicación? Sí No era una página A ver ¿No es un canal de YouTube? ¿No es el de los infieles? ¿No es eso? No, no, no Vadu era como un MySpace ¿Como un Tinder? ¿Como así? A ver Tato, por favor ¿Cuál es la rara Si la otra no fue rara? Que descubrí que pueda hacer popó En el carro Así era raro Y Pegu no rea Que no le aplauden A la gente le aplauden A la gente le acolita A esas mierdas Y por eso es que Esa hijueputa Tiene una A ver ¿Por qué? No, es en serio Su próximo show Se tiene que llamar así Va la madre Qué vero Yo se la conté Alguna vez se la conté Usted no me contó Ni mierda ¿Que se cagó en el carro? Sí Pero se cagó En el carro No te cuento Esa es verdad Resulta que yo iba Para que somos Y yo siempre lo embalaste Porque yo le cuento Todo a Ricardo Ricardo es mi confidente Pero está así No me la dejó Ahora todos Ahora todos Somos tus convictes Pero cuéntanos por favor No, pero Resulta que una vez Iba para un show Y tenía diarrea ¿Sí me entiendes? Diarrea Pues eso que uno ya sabe ¿No les ha pasado Cuando según Ustedes tienen diarrea Sí, ha pasado Pero que hay un momento En que usted sabe Que tiene el retorcijón Y si se mueve Se levanta Pero iba para un show ¿Así? Iba para un show En el carro O sea que ese día No le podían decir Mucha mierda No, exacto Exacto Tal cual Donde cogía un hueco Se cagaba Sí, ese era el chiste Sí, sí, sí ¿Y cómo lo Cogió un hueco? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No, no te creo Que era eso No ¿Cómo pasó? Pero si me dejaran Hablado Por favor Tabito, Tabito Debemos que nos cuente Entonces yo iba ¿No les ha pasado Que uno tiene ahí Tiene ahí Como esas ganas Esa fuerza Que uno hace fuerza Para que no se le venga ¿No se le venga? Sí, entonces yo iba manejando Claro, yo estaba haciendo Fuerza en el timón Y preciso veo el hueco Marica Yo tenía dos posibilidades O cojo el hueco Y se cagaba O me cago Y dije No, ni por el putas Entonces yo esquive el hueco Claro, por esquivarlo Perdí la fuerza Y me cagué O sea, ¿era cagarse usted O cagarse el carro Exacto Literal Pero hay una parte Que eso es verdad Eso es verdad Todos acá hemos tenido diarrea Entonces Se me vino un poquito Pero todavía faltaba más No, pero ¿qué es esto? Sí Vamos a ver Aquí hay unas fotos Del boxeo De Tato ese día No, no De casualidad De casualidad No tiene un himno De ese momento Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero oigan Es que No, pero a eso iba A eso iba Que realmente Claro, yo iba para un show Yo no podía llegar Con el pantalón cagado No, no, no No, es en serio Es en serio Lo juro Mi mamá Que no estoy mintiendo Entonces yo cogí Una bolsa Que tenía ahí Yo me abajé el pantalón Y puse la bolsa O sea, pero Para que O abrí yo No podía parquear Porque iba de afán Iba andando Iba andando O sea, mientras usted manejaba Agarró la bolsa No, o sea Pum, iba parando Tintio Fue puchita No, puede ser Es cierto No puede ser Y lo puse ahí Y me fui el resto Del camino así Después paró O sea, usted cagó Y no recogió O sea, se fue todo el camino Evitando la Claro No, no O sea, se depositó En la bolsa En la bolsa Pero no podía sentarme Porque si no se montaba Toda la cosa Se cagó Siguió cagando En el trabajo O sea, no se limpió Pues, digamos No voy a limpiar Y en ese mismo carro Hacía el amor Con su novia Que ahora Y por eso No es mi disculpas Amor, soy la puta cagada Vamos a esto Que se llama Demandas Absurdas Estas demandas Absurdas Ustedes Nos van a contar Qué les gustaría Demandar Ahora demandan Por cualquier huevonada Y demandan todo Entonces ¿Cuál sería su demanda? Demandas absurdas A ver, Tavo La gente que no recoge La caca del perro En el parque Yo las demandaría Y las castigaría Con seis meses De recoger Toda caca Que vean por ahí Él debe recogerla Hasta la 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 De acuerdo De acuerdo Apoyo su demanda Sería eso Y ahora En el tato móvil Con una bolsa A ver A ver Esto que es Como Ricardo Esta tiene que ver Esta tiene que ver ¿Qué demandaría O a quién demandaría? Yo demandaría A los restaurantes Que no le prestan El baño A la gente Que no está Consumiendo ¿Qué le cuesta Prestar el baño Para una mierda Mano? Una buena noticia Y ahora por ley Ahora tienen que prestar Y se me ocurrió ¿Por qué? Porque hace poquito Nos pasó ¿Sí o no? Sí señor Y además De manera Peyorativa Ese sujeto Yo le dije Venga Me presta el baño Mi hermano A un restaurante Estamos en Guatavita Guatavita Un saludo Al hijueputo Así me está viendo Le dije Me presta el baño Mi hermano No, no Es que la verdad Acá no prestamos El baño Yo hasta Hijo de puta Y me fui yo Y pues Yo ya no me aguantaba más Entonces me tocó Ir por la billetera Y yo le dije Venga ¿Cuánto vale ese churrasco? Y la mamá me dijo No Yo le dije Dame un favor Y me prepara uno Y yo se lo pago de una vez ¿Puedo usar el baño? La mamá me dijo Ah bueno Sí señor Malparido Y cuando salía Y cuando salía Se sintió mal Y me devolvió la plata Pero yo me lo presta O me lo presta O me lo presta O mejor que Tato se cague ahí Pero señor Tato Él no se cagó en el carro Pero yo agradezco Esa posibilidad que escogió Quevedo Porque fui testigo Que Quevedo me puso Dos escenarios Marica O le pago el churrasco O me lo orino ahí en la puerta Y yo Estaba a punto Porque no me podía No me aguantaba más Marica Yo este hijo de puta No me presta el baño Que le cuesta A ver Si uno fuera a cagar En una bolsa Uno dice Bueno no No me lo presto Pero yo solamente Yo a mí ¿Cuál sería su demanda Tato? ¿A quién demanda? ¿O qué quiere demandar? Quiero demandar Al desarrollador Que le puso Mensajes Los mensajes de audio En Whatsapp ¿Por qué? Porque este idiota No tiene las proporciones Del tamaño De los dedos De los seres humanos No tiene la proporción El man como que Instaló esa vaina ¿No les ha pasado? Que se me va a enviar Un mensaje Que sea un mensaje importante Hola amor ¿Cómo estás? Mi vida Te amo con toda Mi vida entera Bebé Te lo juro Pero ya que nos vamos A casar Quiero confesarte Una cantidad de cosas Te he puesto los cachos Tres veces Tengo dos hijos por fuera Amor Te lo pido Me cagué en el carro Amor Te lo juro Y le va diciendo Al final Puta No grabó Que mierda Amor Te amo Te amo Te amo Nos vemos más tarde ¿Saben por qué pasa esto? Porque el idiota En vez de haber puesto Un botón así de grande Cosa tal que uno Pudiera oprimir y grabar Puso un microfonito Súper pequeñito Ahí que uno No puede oprimir bien ¿Pero ese padre sabe para qué? Porque a la gente Le emputan las notas de voz De esa mierda Escrio y ya Sobre todo Corríjame si me equivoco Sobre todo Las notas de voz De tanto Uy sí Cinco minutos Una puta nota de voz Le dice a uno Hola que veo Tal Y una nota de voz De cinco minutos Una vez en el grupo Que tenemos de la culpa Nos envió un mensaje Como de diez minutos Para sugerirnos Que volviéramos Esto un podcast Este huevo Debe ser mi aplicación Sí También se puede Subirle el cosito Y no tiene que dejar El debate Henry ¿Qué demandaría? ¿A quién demandaría? O sea El malo va a demandar A usted por calumnia Y Chato lo está haciendo Chato está verificando Sí güey Pumbre Henry Yo voy por el lado De las aplicaciones ¿Ustedes han pillado Estas aplicaciones? Chato también le puede Aumentar el tamaño A la pantallita El chat O sea Perdió la demanda Perdió Sí, sí Ustedes 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 han pillado Estas aplicaciones Que sale publicidad Por ahí eso De que para calmarse Y dormir tranquilo Cuando a uno le cuesta Conciliar el sueño Y eso es una pillada Como que pone música Y yo odio O sea Yo tengo problemas Para dormir Y he probado con varias Y me emputa Y quiero decirles Y me emputa Es que pudiera Lo demandaba Porque danles La muestrica gratis Como de 15 segundos Marico no está Se acostado La pone Ha acabado Tu prueba gratis ¡Marido! No alcanza Una relajante Termina Unos empuntados Eso pasa en YouTube También Usted pone música relajante Y cada tanto Era una publicidad Sí, al rato ¡Tan, tan, tiri! ¡Cállese! Además que usted ponga Música relajante En YouTube Y le salte De comercial Un video de Silvestre Sí, sí Yo no sé ¿Y cómo se llama Una aplicación de esos? Una que yo busqué Que se llama Calm ¿Calm? Sí, Calm No, pero no sirve Él dice que no sirve No, bueno Lo peor es que le ponen Como unos dibujitos Como unos túneles Que van entrando Y se supone que relajan Pero a mí me parecen Muy bonitos Entonces esa mierda Me despierta más Yo Me pone a pensar ¿Cómo habrán diseñado Esta mierda? Debería llamarse Yoga Sí ¿No? Bueno, está bueno ¿Qué demandaría? ¿A quién demandaría? Yo mandaría A los que envían videos No los de No los de los amigos Porque los de los amigos Ya es normal Ya uno escucha Y ya todos Al contrario Como que genera una dinámica Gracias al otro Claro que yo escuché Una viejita Le empezaron a sonrar los amigos Y si estaba viendo porno La cuchita Pero no, no Los que envían esos videos A ver, ¿cómo me explico? Que lo asustan a uno Por ejemplo Una vez había uno Que me enviaron uno Y entonces decía Concéntrate Y mira lo que ocurre En el camino Entonces mostraban como Un carro Terminándose hacia el horizonte Y yo como un marica Yo, ¿será que va a aparecer Un omni o algo así? Cuando de repente Sale como una calara Y ¡pum! Marica Le pega a uno Y el puto asustó Primero pues está El susto tan hijo de puto Que a uno se le puede Cader el celular del miedo Y el problema está En que la paranoia Que a uno ya A partir de ese momento Le entra Que cualquier video Que le envíen uno Entonces ya Puede ser en el chat De la familia Que la tía envíe Miren el video De la primera comunión De la prima Salome No coma mierda mamá Que no voy a Ya lo parará Ya uno es parado Ya han pillado esos videos También que son como Por ejemplo El man que va a batear Y que miren como batea O alguna mierda Y la abuela se va directo Hacia la cámara Y ese huevita También me pego ¿Le han pillado esos? Todo eso Pero muy huevones Porque eso ya Todo el mundo lo sabe Ya no los besos Más huevones Todavía sigue teniendo Si usted no tiene derecho A hablar de nuevo Gracias Esto fue Los de la culpa Sigan ustedes Viendo esto Compartiendo esto Y si quieren Ver a la persona Que desde el comienzo Estuvo hablando Por Ricardo Quevedo Y contestando por él Se la vamos a mostrar Entonces Voy a grabar Una nota Ahora tú te mereces Estar acá Voy a grabar Una nota de voz Con la manera Que aprendí El día de hoy Para que también Escuchen su voz Este será Su minuto de fama Mientras tanto Les contamos Todos los lunes A las 9 de la noche Es el estreno De estos videos Para que nos vean En estreno También lo pueden compartir Cuando quieran Y con quien quieran Eso es importante Ustedes que son Este ejército de culpables Que se suscriban Y que compartan Este video Quiero que filmen La pasada Ella por acá Hay que ver Un show de strip Y ahí está Vaya a fondo de Ricardo Y le piden Disculpas Gracias Ustedes también Pueden estar En este show De los de la culpa Que vamos a estar Grabando Y ojalá Grabando En muchas partes Nos vemos Porque ahora Toda la gente Va a venir a gritar Y ya saben Que va a tocar Pasarla al frente No, ella va a ser La primera Y la última Hasta luego Gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!